¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! ¡No hay mucho agua de remueve el té! ¡Oh! ¡No hay mucho agua! Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos. Señores, primeramente, buenas tardes, buenas noches, buenos días. A cada uno de los guetorianos que nos siguen en diferentes partes del país y del mundo. Ahora mismo nos encontramos en Santo Domingo. Santo Domingo Oeste, específicamente. Donde vamos a entrevistar a una mambo, una mambosa Azobué, Supuenco. Conocida como Tuafey. Eso es un nombre que le dan específico a las personas que se hacen canso y llegan a un nivel superior de, digamos, de la espiritualidad o de la brujería cruda, como ustedes la conocen. Y nada, vamos a conocer un poquito de la historia de esa muchacha. Ella es influencer en las redes sociales. Ella y su madre son de nacionalidad haitiana, pero son muy famosos. Y aparte de tener fama, son personas muy devotas de nuestra religión vudú, que defienden la religión a carta cabal. Y hoy nosotros le vamos a llevar la historia de ella para que ustedes la conozcan. Vamos allá. Vamos allá. Algo que me llamó mucho la atención de esta mambosa son los puntos y cómo ella tiene su altar sincretizado. Miren, no hay un cuadro. Ese cuadro que está allá es de ella. Este que está aquí es de la mamá. Y todo, mirenlo ahí, para que ustedes vean. No hay un cuadro. Miren, aquí el punto de Boav Guedé, ella lo tiene diferente. El de Zaka. Aquí podemos ver a Fegay y a Dantop. Totalmente diferente. Aquí no hay cuadro. Aquí está el punto de M3 Zili. El Zili fue Da. Mirenlo ahí. Tampoco hay cuadro. Aquí en el punto de Dambalá. Y miren lo que ustedes ven. No hay cuadro. No hay cuadro por ningún lugar. Ella más luego estará explicando, ¿no? Cada significado, cada sincretismo de esto que vemos aquí. Miren aquí, muy bello, por cierto. Vamos allá. Saludos, buenas, bendiciones a todos los historianos. Bueno, señores, hoy voy a hacer un conversado, una entrevista un poco, un tanto diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Porque por primera vez encontramos una persona profesional, una persona del área del vudú, con un nivel alto de conocimiento. Y ella nos explica hoy muchas cosas. Buenas tardes. ¿Cómo usted está, mi amor? Buenas tardes, buenas tardes a ti y gracias por la invitación y buenas tardes a todos los seguidores de Giovanni Huerto. Y buenas a todos mis compañeros, buenas tardes al mundo entero. Amén. Primeramente, nosotros siempre le preguntamos a las personas cuáles son sus raíces. ¿Dónde tú naces? Bueno, yo nací aquí en Barahona. Después yo fui para Haití para mis estudios cuando yo era pequeña. Y después, cuando yo terminé mi estudio, antes yo era monja porque yo hace todos mis estudios para donde, ¿sí? Sí, yo era monja. Espera, espérate, espérate. ¿A los cuántos años tú te metiste a monja? Cuando yo estaba pequeña, mi mamá, porque mi mamá siempre vivía afuera. ¿Dónde vivía tu madre? En Florida. Un saludo para mi mamá. Te quiero mucho, mamá. Saludo, ya, por qué. Por cierto, es una mujer muy linda. Sí, si tú quieres, tú puedes coger su foto. Muy linda, señores, miren. Es la madre de ella, una mujer preciosísima. Ay, sí. Muy devota de la religión. Sí, sí. Y, bueno, ahí está la hija que ya, ahí ustedes se dan cuenta. Mira qué belleza, amor. Sin, sin demagogia yo, por si tiene marido. Él sigue nos explicando. Bueno, sí, entonces, ella siempre me pone para donde la moja porque allá que hay una buena educación. Cuando tú pones tu hija aquí, tú ya puedes estudiar muy bien. Y ahí tiene una educación muy buena. Entonces, por eso que ella me pone ahí, a estudiar. Y cuando yo estaba aquí, yo me siento que yo debería ser monja. Entonces, cuando yo termine, yo fui. Bueno, ¿y así? No, no, espérate, así no. Tú me voy a explicar. Espérate, cuando tú te vas a ser monja, ¿era monja aquí, en Santo Domingo o allá en Haití? Allá en Haití. ¿Cómo el procedimiento realmente de las monjas? ¿Es verdad lo que se dice? Bueno. Escúchame, que las monjas se cogen con los padres, con los sacerdotes, llegarte a vivir en un momento de eso. Bueno, tú sabes que no somos humanos y tenemos sangre. A veces algo puede pasar, pero no realmente, no realmente que es eso, ¿ok? Porque todas las cosas que tú vas a hacer, eso depende del corazón, ¿ok? Sí. Ok, entonces ya tú, ¿hasta qué edad tú llegaste a ese momento? Bueno, como yo me crié aquí mismo, entonces yo tenía todas las instrucciones. Ajá. Entonces cuando yo termino, yo termine, yo, 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 yo entra. Y después... O sea, escúchame, ¿pero qué edad tú tenías cuando tú entraste a ese monja? Bueno, yo era para donde de ellos cuando yo tenía dos años. ¿Dos años hasta qué edad? Dos años hasta mi 20. ¿Hasta 20 años siendo monja? Sí. O sea, tú eras monja dentro y fuera. No es decir que yo soy monja para estudiar. No, no, tú eras monja, monja. Pero no, es que yo, ¿cómo que yo estaba aquí? Porque para ser monja tú deberías terminar tu estudio. Tu estudio. Entonces, durante ese tiempo, ellos te dan las instrucciones para que cuando tú termines, para que tú serás muy preparada para eso. Ah, ok. A lo que yo puedo entender, tú estudiabas en una escuela de monja. Sí. Pero tú... Y ahí mismo yo estaba. ¿Y te vendías de monja y todo? No. ¿Cómo puedes decir? Es que a los dos años, mi mamá me pone aquí. Porque tú sabes, los monjas siempre tienen centro para los niños, para educar a los niños. Ahí tú duermes, ahí tú haces todo. Tú no sales. Desde mis dos años hasta mis 20. ¿Nunca saliste? ¿Esa fue tu casa? Sí. Entonces, cuando tú vas a salir, tú vas para la iglesia y tú sales con las monjas. O sea, que tú eras monja, literalmente hablando. Sí. Ok. ¿Y en qué momento tú haces el encuentro con el vudú? Entonces, cuando yo estaba allá, yo siempre haciendo oraciones. Y cuando yo haciendo oraciones, siempre yo tengo espíritu en mi cabeza. Siempre. Por ello, yo pensaba que yo tenía espíritu santo. O sea, el espíritu te subía allá dentro de la iglesia. Sí. Y ellos creían que era el espíritu santo. Espíritu santo, porque ellos siempre hacían oraciones para orar. Entonces, yo pensaba que yo tenía espíritu santo. Y cuando me subía en la cabeza, el espíritu, por ejemplo, yo porté mensaje. Que trae mensaje. Sí, trae mensaje. Entonces, y si hay una persona que está enferma y dice que mira, mira, mira lo que tenemos que hacer. Entonces, yo pensaba que mira, esa tipa tiene el espíritu santo. O sea, que nunca, nunca identificaron que era un espíritu. Nunca. ¿Y qué espíritu fue el primer espíritu que te subió allá dentro de la iglesia? Ese espíritu se llama... Bueno. ¿Cómo se llama? Bueno, ese espíritu es la Zaka. Azaka, mini Zaka. Mini Zaka. Y, espérate, cuando subí a mi Zaka, hablaba con ella y ellos entendían que él era espíritu santo, que estaba dando mensaje. Sí, porque tú sabes que... Diablo. Que un poco inicié. Sí, tú no te lo inicié. Entonces, cuando era... Porque lo poco inicié y de alguna razón manifesté. Ajá. Entonces, cuando él entra en mi cabeza, él no hablaba como puede decir, como yo estaba... Como tú estabas expresándote ahora conmigo. Ah, sí. Entonces, la Lvivínía... Cuando viene. Le todo. Siempre. Le todo. Le todo. Le todo. Le todo. Le todo. automáticamente, él dejaba corto mensaje. Él siempre dejaba algo, pero que no podía manifestarse así al cielo porque ella no era iniciada. Y, pues, si eso que él dijo, es un barra que es importante, si él no iba a llegar, él no iba a llegar 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 a llegar. Es decir que, normalmente, si él da un mensaje ahora, aunque no se cumple en este momento, pero lo que él dijo en algún momento se va cumplir. Vamos a ser en español. Sí, porque tú sabes, hay cosas que tú vas a explicar. Es mejor que tú le expliques en tu idioma para ver. Sí, así. Entonces, cuando yo terminé mi estudio, entonces yo fui en Cuba. ¿Fui de Cuba también? Sí, yo fui en Cuba, yo fui en Francia para estudiar porque mi mamá quería que yo que yo hago todos mis estudios, que yo seré una mujer muy preparada. ¿Y qué tú estás estudiando? Entonces, cuando yo fui en Cuba, yo fui para medicina. Medicina. A mí no me gustaba. No me gustaba. Entonces, la vida allá, ay, 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 es una vida muy complicada. Tanto difícil. Tanto difícil. Entonces, yo fui para Francia. Y cuando yo fui para Francia, yo fui a estudiar Derecho. Y entonces, ay, 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 era muy difícil para mí porque yo no tenía papel en el visa de estudiante. Entonces, yo tenía que volver para acá porque mi mamá me va a sacar papel para ir en Estados Unidos. Entonces, bueno, entonces, mi mamá me dice que yo voy a hacer un bagaje justo para quitar la escuela. Y yo le dije, ¿no? No, no. Dice que tu mamá vio, explica, dice ella que la mamá en algún momento le dice, veo que tú estás haciendo algo para tú dejar la escuela, pero yo no te voy a coger esa. Sí. Entonces, entonces, bueno, yo le dije que sí. Entonces, entonces, y ella me dice que tú sabes una cosa, espero un diploma de ti. Y le fingí, lo hago un diploma, ¿no? Y finalmente inició. Dice la mamá que cuando ella le diera, le entregara el diploma académico de la escuela, ella automáticamente la iba a iniciar ella. Pero era la universidad porque ya yo terminé mi estudio allá en Haití. Ok, y le le díme y me díme ok, y me díme ok, me díme que entré en República Dominicana y me díme y me díme en la universidad. Y me díme que estudié aquí. aquí yo estudié relaciones internacionales y como diplomático. Entonces, allá yo entré a la universidad y me fue bien. Me fue bien. y ya un término un poco de aquí de República Dominicana, ya tú llegas aquí. ¿Cómo tú llegas aquí directamente a esta ciudad? ¿Podemos mencionarla? No. Ok. Sí, pero cuando yo llegué aquí entonces yo buscaba por internet dónde que yo pude encontrar un apartamento para alquilar. Entonces, por internet y yo encontré ese apartamento en Haití. yo lo busco y yo llamé al dueño y el dueño me dice que tal, 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 tal. Pero en ese tiempo la cosa era más fácil porque ahora la cosa es muy difícil. Cuando tú dices que es difícil, ¿a qué tú te refieres? Es que para que un extranjero vive aquí o encontre un apartamento es muy difícil ahora. Ellos ya hablan un poco, un término claro. Ellos no quieren haitianos aquí. Sí, ellos no quieren haitianos aquí. Desde que saben que tú eres haitiano no te importa tu estatus social y tu estatus económico. No importa. Ellos no te van a alquilar. Pero, ¿por qué? Bueno, porque tú sabes las cosas políticas que están pasando por aquí y las cosas políticas allá también. Bueno, por eso. Pero ellos no quieren ahí. Porque tú sabes una cosa. Ese apartamento yo... Ajá. Ese apartamento? Espina, ese apartamento yo le estoy pagando como en 22 mil pesos. ¿Mensual? Mensual. Cuando yo entré aquí era 10 mil pesos. ¿Y cuatro años después te lo suben a 22 mil pesos? A 22 mil pesos. ¿Simplemente porque tú eres extranjero? Sí. Porque ellos no quieren extranjero aquí. Entonces, entonces... Qué abuso. Las personas dicen que los apartamentos aquí se suben porque nosotros pagamos esa cantidad. Esa cantidad. Sí. Entonces, por eso ellos no quieren a haitianos aquí. Oh. ¿Y en algún momento tú has sentido el racismo en la piel? Sí. Tú como mujer te han agredido no física pero verbalmente sí. Verbalmente sí. ¿Qué te han dicho? Por ejemplo, yo me recuerdo un día y hay un haitiano ese momento era el momento del coronavirus. Entonces, hay un haitiano que entra en mi edificio para vender un prátano. Sí. Pero aquí es prohibido para entrar a vender. ¿Por qué? A vender. ¿Por qué? La comercializa. Él no sabía. Bueno, no sé si él lo sabe pero él entra porque era el momento del coronavirus. Entonces, cuando él entra a vender pero hay muchas personas que compran porque era coronavirus nadie quería salir en la calle. Después, hay una persona aquí porque aquí no tenemos el gas común. Entonces, hay las personas responsables de aquí cortan el gas de todos los haitianos aquí. De todos. Yo no sabía eso. Yo no estaba aquí cuando la persona entra. Yo no compraba porque yo no salí en mi casa. Entonces, escúzame, ¿cuándo el coronavirus tú estabas aquí? Sí, yo estaba aquí. Pero tú no sabes que él está vendiendo el plátano afuera. Yo no sabía. Es cuando yo veo que yo no tengo gas y cuando yo bajé entonces, y ahí que yo me hice mira lo que está pasando. Pero yo dije que es un momento de coronavirus veloz que nadie no puede salir y ellos cortan el gas y todo el mundo se queda en la casa. Entonces, ellos me dicen por eso. Aunque tú pagas tu gas, aunque tú no pagas, ellos le cortaban. Sí, ellos le cortaban. Y qué, espérate, espérate. ¿Y la autoridad? ¿Qué dicen de eso? Pero nadie no voy a hablar de eso. ¿Qué? Nadie no voy a hablar de eso. Imagínate, tú eres aichano. Aichano no significa nada. Nada, 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 nada. Bueno, y... Tú me entrevistas para hacer un poco vaina, pero coño, esto da pique. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo te activaron el gas? Entonces, yo mismo, yo fui a buscar a la policía. Yo fui a la policía y la policía era muy amable conmigo y yo viene y yo dice que mira, ahora estamos en un momento muy difícil. Ellos son humanos también. Usted no le puede cortar su gas por una cosa que hace otras personas. Y de ahí hablamos y dos días después ponemos el gas de nuevo. Guau, pero independientemente de hay zonas mejores que ETA y que ellos no tienen esa burocracia con ETA. Ahora, ahora es en la capital. Todo el lado en la capital. Y en la universidad ¿nunca te han maltratado los compañeros? No, en la universidad yo siempre estoy muy bien con los profesores y yo siempre me tratan con respeto en la universidad. Bueno, ok, volvemos a ti. Cuando ya tú estás en el momento de iniciarte, ¿cómo tú llegas a la iniciación? ¿y cuál es el proceso que se dura para iniciarte? Porque veo algo peculiar que es muy diferente a lo que nosotros aquí normalmente seguimos. Sí. Sí, bueno, entonces y cuando yo llegué aquí en la República Dominicana y los espíritus siempre me suban, siempre me suban. Pero tú no estabas iniciado todavía. No. Ellos siempre me suban, siempre me suban, siempre me suban. ¿El primer momento que te subió? ¿Dónde fue? En Haití. ¿Cuándo yo pensaba que era espíritu santo? No, no, no. Digo aquí, refugía muy tarde. Bueno, yo fui a un prije. Sí. Sí, a un prije. Sí, me suban en la cabeza. Entonces, yo no podía mpaca campé como. Ok. Mpaca campé y eso pasaba, eso pasaba, entonces ahí mi mamá dice que ella me iba a iniciar. Sí, me iba a iniciar. Me iba a iniciar. Porque antes yo hago mucho trabajo, por ejemplo, si tú estás enferma, cuando la persona está enferma, yo lo hago gratis. Yo no cubro por eso, yo no cubro por eso. Porque a nosotros nos vimos la vida de una otra manera. porque si tú tienes un regalo para tratar a los enfermos, es un regalo gratis de Dios. Por eso uno no cobra por eso. Si tú tienes una enfermedad, cualquier enfermedad, si de verdad está una enfermedad que no tiene que ver con la naturaleza, yo te lo trato sin... Sea lo que sea, si una persona viene que te enferma y te dice, mira, yo estoy enferma, tú lo tratas de gratis. De gratis. Porque es un regalo que Dios no da para hacer eso. Entonces, nadie quiere morir, nadie. Nadie quiere morir. Entonces, tú tienes la cosa, es un regalo, tú no pagas por eso. Por ese don. Sí. Y al kilo m. No, yo no, yo no cobré a nadie por eso. Ok. Entonces, tu mamá decide iniciarte. Sí. ¿Cómo fue el proceso? Ya vino de Miami. Entonces, allá en Haití no tenemos peristil, no. No bien. Te, 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 sí, tenemos, es un grande peristil. En qué lugar de Haití? Es en Merje. Merje, pertenece? A Carrefour. Ok. Carrefour. Ok. Y la, no me gran peristil, no, en tu kote que no habite fe 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 pou loa, bay loa, bay loa, manje. Ajá. En Haití, no hay gran peristil, no, en tu kote que, cuando tú le dices peristil, que es el templo, ¿verdad? El templo. Tiene su templo grande. Sí, muy grande allá. Entonces, ahí que no hicimos nuestro servicio. y el templo, y el templo, el templo, el templo, Dice Guiné, no, todo el mundo no somos Guiné, porque tú sabes, todo viene de África. Y el Guiné ha otro sentido, que significa mujer, todo el mundo sale de una mujer. No sé si tú me entiendes, no hay cosa que yo soy Guiné, no, todo el mundo no somos Guiné. Somos Guiné, la raza negra, somos Guiné. Y tenemos nuestro espíritu. Entonces, allá, cuando yo fui allá, empezamos el proceso de canzón. Entonces, allá, yo fui, y, me, avant, mamam te comenzó a formé, a papán mén, y cuando abramos de Vodú, creo que dice, que es Vodú. Tu mamá comenzó a formarte primero. Sí, a formarme primero. Entonces, allá, y cuando ella ve que es de verdad, que yo coge todo, entonces, el guión a Trim, la llevo. Para donde que las personas se van a Ascostal, se llama llevo. ¿Qué tiempo tú duraste a costal? Ahí, y duramos como cinco días. Cinco días. Cinco días allá, yo te enseñé cómo hacer un magí fuerte, y ahí, yo te enseñé cómo hablaba con espíritu. Y llegó el día que, hey, que todo el mundo, todo lo mamboza, te vas a llevar, para donde le de papá loco. Ok, espéralo ahí. Papá loco, en el momento que te entrega la sobra, ¿verdad? Sí, hay que, pero no es en el mismo templo. No hay en el mismo templo. Yo tengo que llevar. Ok, una pregunta, una pregunta que te quiero hacer. Tande, San Juan Mandeula, si hubo acá, ¿cómo se dice, contestada? Ya, sí. Si hubo acá, ¿de por ni? 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 Ok, cuando tú llegas, llega el día de tú ir para donde papá loco, en el proceso, ¿tú viste a papá loco allá, o eso es una cábula? ¿Cómo funciona eso? Ese día, mi amor, ay, 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 son just tres. Estrés, estrés antes. Ay, ay, ay. ¿Por qué, qué te pasó? Yo te, todo el mundo, imagínate, cuando tú vas, tú ves que hay una persona que te lleve. Y yo, cuando tú llegas, cuando tú llegas, cuando tú llegas, a Diama papá loco, ay, mi madre. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, 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 ay. Le o rive, le o rive, le o rive, le o rive, la o rive, la o rive. Cuando tú llegas allá, es un español, es un español. y se la que me avan, avan que yo yo rele papa loco, genye lot espri que yo rele por ejemplo, por ejemplo, yo llamaba a Ligba y yo llamaba a Papa Ogu porque ese espíritu ese que te debe te da la pel misión, porque hay muchas cosas que tú debes hacer, porque si ese espacio tú debes pasar porque si tú no pasa el paso de Papa Ligba tú no podías llegar. Eso no puede pasar porque él es el que tiene la llave. Sí, entonces tú debes hablar con Papa Ligba y yo llamaba a Papa Ligba entonces Papa Ligba te hicimos muchas preguntas y después hace otra cosa también que no puede decirlo No puede revelar, no puede revelar No puede revelar y entonces gracias a Dios gracias a esos dos pasos yo lo pasaba muy bien yo lo pasaba muy bien porque ya yo tenía espíritu en mi cabeza entonces él le m fin pase devan Papa Ligba después que pasa de donde Papa Ligba ¿qué fue lo que te pasó que te impactó tanto? m pase devan Papa Ogu ¿qué fue lo que te hicieron? ¿qué fue lo que te hicieron? sola. ¿Te quedaste sola ahí? A un momento sí, porque cuando tú vas a coger el asón, cuando tú vas a coger el asón, tú tienes que coger sola, aunque te vas con tu mamá, entonces tú vas a reconocer a nadie. O sea, espérate, espérate, ¿pero eso es de noche o de día? De noche, imagínate, de noche, entonces tú te vas a recoger eso para donde tu papá loco sola. Ellos te dejan sola y todo el mundo esperaba que si tú vas a salir con el asón y si tú no vas a salir, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo fue la cosa? Guau, espérate, o sea, se está poniendo interesante esto. O sea, que cuando tú vas a recoger el asón, en el momento todavía, tú no sabes que tú te llamas tu afei todavía. No. Tú lo sabes en el momento que te dan el asón. Es que tú, tú no sabías. Ya, eso es su punto. Sí. Ya es su punto. No, yo soy asón, sí. Pero yo no comprendí nada. Yo no comprendí nada. Yo no comprendí nada. Por ejemplo, por ejemplo, un mundo desde que se va a recoger el asón y se va a recoger el asón. Ya, un mundo desde que se va a recoger el asón y se va a recoger el asón. No, no, espérate, aquí no es así. O sea que tú, un ejemplo, cuando antes de pasar a papá loco le va a te prueba. Sí. Y si tú no tienes la capacidad. Ya, te rechazaron inmediatamente. Te rechazaron. Tú no entras para el papá loco a perder tiempo. No, no. Él te va a volver contigo. Él vuelve contigo. Tú no te va a volver contigo. Él vuelve contigo con tu cara. Tapa. Tapa, porque tú, tú no vas a ver el... Él... 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 Él lúgal. Él lúgal. Él... Él lúgal. Ä. No, épanfa tú, pese que oupá web metla. Ýpá web loco? Ýpá web metla. Le que ourivé deván papá loco? Non, le que ourivé deván papá legba. Oipá pase el yo envo yo alé. Yo oblige retoune avek jo bande. Pese eke oupá ge tan web metla. Oupá ge tan web, pápa loco. Pese eke la, wí tou paga ré anyway. Pese eke o tú pa gé a so. Pese eke Oupá web el poulba oul. entonces ahí cuál es el proceso de nuevo, empezar de nuevo con esa persona, entonces debe volver y la persona debe sentar formal y después entrar de nuevo a acostar y para volver de nuevo a ver si les vale el permiso, para pasar donde una mezcla, que lo coca y en tu caso cuando te dejan solo qué tú hiciste en ese momento cuando yo era para donde de papá Ligba, entonces yo era muy bien entonces yo llamaba a papá Ligba y yo pasé muy bien la prueba, entonces cuando yo llegué alante de papá Ogu, yo tenía un poquito de problema cuando yo llegué a papá Ogu tú primero pasas a Ligba, después te pasas a papá Ogu si, yo debe de llamar también a Ogu el patrón vuelve también vuelve también ya tu más a Ligba y pasaste Ogu pero antes de 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 que papá lo coca Ogu 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 Fegay si, Ogu Fegay qué te pasó que tú dices que tú tenía problema en el momento que tú llegas para donde Ogu bueno, cuando yo llegué para donde de papá Ogu entonces y y y y y y dice que él no creo que 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 él me va a pasar a pasar ay mi madre vomí 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 sí ay 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 un pilstrés un pilstrés y bueno va a pasar eso de nuevo sí yo dije que mira que pero yo no sé porque a veces yo tengo siete años ocho años porque cuando es la verdad porque hay muchas gente que lo hace falso pero así sí cuando es la verdad es así es una prueba real que se pasa con los espíritus con los espíritus no hay vivo ahí en ese momento no para qué fifa es muy guapal es muy guapal y vi la me cuando yo llegué a mi papá Ogu entonces y y él me dice que no creo que tengo que hacer más trabajo tengo que y ahí viene mi mamá y mi mamá pone en su mamá mamá metel a je no y di met mén se pitip mén y y di met mén 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 un mén mén tan mén mwes suplio angras si mpabali la vi sa si mpabali a son ya fe la pil mal ya fe la bu et pi la, et pi maman mpkomanse pali langaj, l'i komanse pali langaj l'i mette le sou de genou nouvel de bral kon sa et pi mpkriye, mpkriye paske, hey mpkriye, l'istressa todo eso en el monte, si tu ta llorando en el monte, tu maman hablando kwa l'espiritu de ayayi si, et pi mpkriye, mpkriye, mpkriye y a mi mamán parle y a mi mamán y comencé a hablar el lenguaje. Y di, tan pre mette en mi. Bale pase para mí, tan pre papá, tan pre, tan pre msíplí yo. E pi, le mamámin fin, 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 pa fin palé. E pi y 2 lópe mette, a mette res tú, ki fin mette a jeunió tú. Tout moun tal, yo comencé a pâlé, yo pâlé pou mwen, yo pâlé, yo pâlé, yo pâlé. Pi, papa ogú, di oké. E pi, papa ogú di oké. Mka pase. Y yo dije, gracias, misericordia. Pero una pregunta. Cuando estás hablando con papá, ¿es una persona que está montada con vos gos en ese momento? No, tú sabes que es el Espíritu. Tú sabes que es el Espíritu. O sea, en el momento que vos gos te dicen a ti, que tú no crees que te puede pasar. Sí, pero tú tienes una persona. No, 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 no. Porque es el Espíritu es una palabra. Pero tú le enterpele. Explica eso en español. En el momento que tú tienes el monte, realmente, ¿u te darás notar en cabeza de un humano? Y yo le llama. Tú tienes que llevarme para ahí. Entonces, yo le llamaba. Pero tú tienes una persona. pero tú tienes una persona que está traducido porque todos los espíritus tienen su idioma. No hablan en creol. No, todos tienen su idioma. El espíritu habla en creol es porque él te sube en tu cabeza, tú hablas creol. Por ejemplo, el espíritu sube en tu cabeza, tú hablas creol. Porque tú sabes que hay espíritu que no hablas. La que hablas como misa que hablas. Lo que hablas, cuando el espíritu entra en el corazón, no puede no engañar, no puede no formar. Yo soy español para que la gente pueda entender. Que cuando el espíritu sube en tu cabeza, él coge tu lengua, tu forma, tu forma de él. Y ahí, y ahí que el espíritu se va a manifestar. Se va a tu terreno el espíritu. Que realmente, ok, entonces cuando ya tu mamá habla, te dieron el permiso para tú hablar con Gametla, que es papá loco. Que papá loco, que me vas a enreglar el azón. Ay, 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 entonces gracias a la misericordia que hay dioboy. Ay, 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 entonces ya dioboy porque te, ni a dos otra persona para que te vene a pedi y ese pel mi, eso. ¿Va a tu contigo tan ahí? No, con mi mamá. Mi, 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 mi. Mán mán mán, mán, mán de pasación, y me quito, y me llamaron a ti chiste, quien te llen a un pán de tan puyente Papá loco, tan puyente, tan puyente, tan puyente, un pán de las cosas, un pán de las cosas, y ahí viene igual a mí, y la tenemos que irnos a la pasación, y a nosotros que tenemos que interpele Papá loco, Papá loco que está allí, y desde luego a mí, hasta le voy a llevarle Papá loco, Cuando tú estás hablando con Papá Ucu, ¿a qué distancia más o menos ustedes tienen que caminar? Ah, tú debes quedar como muy lejos, porque es muy fuerte. Y tú no puedes poner tu suegro, no. Es así que tú estás hablando, porque es muy fuerte. O sea, que cuando llega Papá Ucu, realmente cuando le están preparando su descanso en Haití, en algunos lugares que son serios, como ese que tú estás diciendo, en el momento que tú estás hablando, tú tienes que hablar con la cabeza elegida, para abajo. Tú no puedes ver. Tú no puedes mirarlo. No, 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 tú no puedes ver. Es una elegía que llega ahí, una brisa, una luz, ¿qué es lo que es? Como que, más o menos, ¿qué tú pudiste ver? Como cuando yo llamaba a Papá Ucu, es como, por decir, tanto como un fuego, tanto un brisa, tanto un... Es que es que la cosa que tú por serás ascencia todo el movimiento, yo tampoco voy a ar край. Pero yay, ya es quehando porque es muy fuerte. Abo sobre el financiamiento. Sí, es muy fuerte. Sí. Ah, Dios mío, buenas a actJackenses. Sí. Entonces, cuando es que cuando, ok. Entonces, tú pasas Papá Ucu, ahora tú vas a tener Papá Ucu. Sí, ahora... Entonces, cuando estás llegando aux de Papá Ucu, entonces, cuando tú estás llegando en caso de Papá Ucu, No, hay muchos pasos. Por ejemplo, ellos tienen un lugar para llamar a papá Ligba, ya tú lo pasas, tú sigues tu camino y hay un lugar que ellos van a llamar a papá Hugo y ya tú, si tú lo pasas, tú sigues. Pero hay gente que hace eso, ¿son maestros de maestros? Sí, pero eso es muy difícil para tener el verdadero, 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 es muy difícil, muy difícil para tener. ¿Tú tuviste la suerte por tu mamá? Sí. Que tu mamá ya conoce el sincretismo. Sí. ¿Cuántos años tiene tu mamá siendo mambosa? Mi mamá tiene 40 años. ¿40 años siendo mambosa? Sí. ¿Se inició en Haití también? Sí, se inició en Haití también. Ok, entonces llega el momento de tú hablar con papá Ligba, ¿qué sucede? Bueno, entonces cuando pasamos de papá Hugo, ahí que yo tenía que ir sola. ¿Ya te dejan sola a ti? Sí. Solamente mi mamá me dice, ¿qué? Ir recto. Tú vas ahí recto allá. ¿En un monte? Sí. Allá, ellos solamente te dicen allá. Es como que cuando la persona te va a dar el alzón, ellos te enseñan el camino. Pero no. Pero no es la persona que te dé eso, porque es el papá loco que lo dé. Tú sabes. Entonces, ellos me enseñan el camino. ¿No? Y yo me dice Camila. Sí. Entonces yo me dice Camila. Bueno. ¿Y las otras dos personas? ¿Ya tú estás sola ahí? No. Tenía como 40 personas, porque eso no es fácil para que tú lo veas, porque todo el mundo que le vea, yo creo que tenía más de 40 personas. Pero ya a la hora de que tú vas a dar el alzón, eres tú sola que tienes que estar ahí. Sí. Ya, sí. Pero hay muchas personas que estaban, 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 que estaban. Ay, 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 ay. Yo estoy viviendo ese momento. Sí. Y luego le digo que me parla poco a poco. Ah, que me hace falta. Y luego la marcha, 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 marcha. Y luego comenzé, marcha, 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 marcha. ¿Y en todo ese camino, tú no escuchabas voces, ruidos, nada? Sí. Tú vas a ver muchas cosas, tú vas a ver muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas stocadas. Pero no te podré pagar. No, tú no te podré pagar. Ni mira para atrás. No, tú no podré. Oye, tú no podré hacer eso. Y entonces, y entonces, todo el mundo te puedeastiado. El mundo te puedeBBó, más, todo el mundo siente, Chris, Europe así, acá nos tenemos que hacer eso para la vez, Tenemos que hacer eso para ti. A la vez, ahora estamos acompañados, aunque tenemos que haberme agentado esta finalidad, cuando está viviendo la verdad. Y todo el mundo se está viviendo. A la vez que todos mwegidos estamos suspendidos. Imaginemos que era madre, ¡Mam! Se denye pite li qual pran son, li men tou, li stresé tou. Li kwa jse pa, men la pitan, eske, eske ma bin avel, eske, eske ma kha pran lvre. ¡Oh mon dieu! E pi mwen ale mache, pi le mrive kote pou mkan peyan tou, e pi se kosa tou, mkan de, dandonon, e pi yo di m stop. E pi. E kosa, men, kien te digo ke te pani? Pa ke, lougal kote ke apre le papa loko a, genye, genye, guap jen, 2 met. Si, do, do persona. Si, ay, do, as dos persona. Jamando a papa loko. Si, jamando a papa loko. Esa persona eran jente de tou maman. Si. Ok. E pi se la, ke yab du kampe, e pi yo komanse, yo komanse, yo komanse, yo komanse, yo komanse, yo komanse, yo komanse langage, yo komanse langage. E pi, lak yo eskousap galvini, se kom sou, ou tra don, kano apete, boum, lor apete, boum, tout bagay, boum, ou an, vi kouri. Esperate, dile en espanyol, ke kwan do lo komanse, komo e, tu siente ke lo rayo? Si, e kop su 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 siente ke lo rayo? o anvi kouri, o pa krapab, pasko pe, o pe, e pi imediatman yo finrele papa loko pou, e pi, ou te sentite, te gen de moun la kwe sa yo touk net yo ale, tu siente ke esa do persona, se van a y mi, mou dejan so loko a llegan loko, si, mou dejan so la aki, y en el momento ke llegan loko, ke se te reflejo, e pi, lola vi non te pe, m te vreman pe, ke map tremble, m pe, m pe, m pe, kone, pwase ke m pa gen moun bo kote moun tamande, m pa gen moun bo kote moun ki kouta di, si m chwazi, ki sa pou m chwazi, ki sa pou m bagay, m pe, e pi, ben, lola vi vini li boui talan pil, ou santi van, ou santi loray, ou santi bagay, e pi, men m kote atou, mwen metem a genou, men son bon distans, ou pa karete pren, son bon distans, men, wap tende tout bagay net, wap tende tout bagay net, e pi, se la que, e pi, lima, e pi, el me pregunta, e, por que yo soy aqui, por que tu estas ahi, que tu le dices, pero yo dices que, si tu no podes dar el secreto, no lo dejes, no, pero no, no, porque, no, no, ese, no, e pi, le dices, por que tu estas ahi, entonces, yo dices que venga a buscar razón, si, vine a buscar los videos, ui, e pi, ay, ese momento, y el me dice que no, y el me dice que no, no me lo vas a dar, ay, pero yo empiezo a llorar, porque yo no puedo llamar a mi mamá, yo no puedo llamar a nadie, y yo estoy sola, y el me dice que no, yo no puedo llamar a nadie, y yo no puedo llamar a nadie, y yo empiezo a llorar, y yo empiezo a llorar, y yo empiezo a llorar, Sí, sí, sí. entonces yo estaba llorando y llorando y ahí fue me sube un espíritu en mi cabeza y entonces de ese momento yo no sabía nada lo que está pasando entonces cuando es ese espíritu que una vez que lo que estábó y ahí y el papá lo que me di que sí que sí como apareció esto entonces bueno así pero hoy sabía que la cosa que no pude explica si y ahí y ahí decimos que la banqueta y llorando para hacer un dinero para decirteто para que me iba a probar para que me iba a probar para que me iba a probar y se la aquí el proceso comenzó a producir y se pensó que mi consiguió fielemente la pers dishwasgeben que maestría queЯatычно y abgeones absolument el tiempo carta la ganести y hacer que ... El momento gracias a Adelar para buscarlo para buscarlo. El momento en que el momento en que se ve en la alineante, sin que pasan en el fuego, sin que pasan en ese lugar. Para buscarlo. Para buscarlo. Este es para que te vean. Por que tendrás de grande cantidad. Y así, la ahead de, lo hará pasarla, lo hará pasarla, lo hará pasarla, lo hará pasarla. Lo hará pasarla. Y éstos, no? Lo hará pasarla. Yes, sí. Lo hará pasarla. Lo hará pasarla. yo sé 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 yo y gracias a dios me pensé que me prende 30 minutos para que me déjouen 30 minutos y loco está ahí todavía mirándote en ese momento oye se va no está aquí y cuando tú lo recibes cuando tú recibes la sol que hace ahí sí pero cuando yo recibe el asón y ahí papá loco me dice que tu nombre es tu apellido ok y entonces y hay otra cosa y hay muchísimas cosas que no se pueden revelar tú lo que resumiste sí entonces y cuando yo volví porque ahí yo tenía todas mis cosas hasta pronto solamente él él asón porque cuando tú vas tú vas vas con yo yo, máscote y hay hay y 감ató la otra vez que yo bajó un chájeo, un chájeo, un chájeo y máscón yo, un chájeo, un chájeo y así después de esa exasión , y luego me ret koné y luego me ret koné, mmm, la otra vez que yo estaba preguntando ¡Vivemos! 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 Y luego la escucha, me dice, ¡Tú a hacer! Y yo protez mi ley. Y yo digo, ¡Voila! Y yo batte bravo para mí. Todo el mundo se fuso contento. Todo el mundo se fuso contento. Ok, ahí automáticamente ya tu tienes razón. Si, porque cuando nos fuimos para el lieu, estábamos como 17. Solamente tres personas en los 17 que recibieron la razón. ¿Recibieron la razón? Sí. Y en Haití, cuando ustedes van a recibir la razón, es cada uno particular, solo. Particular, sola. Espérate, tú vas ahí, ahora después vete tú. Vete tú. No es que es todo junto. No, es sola, sola. ¿Tú cada quien tiene que pasar su prueba? Las personas que están aquí. Ok, está bien. Y a partir de ahí, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, antes de la razón, yo ya tengo trabajo. Ya tengo trabajo. Me tengo siempre que hacer leyes. Me tengo que traer a la gente. Me tengo que hacer a la gente. ¡Banye, eso! ¡Banye, eso se va! Y ya, todo el mundo se va a hacer. Y a la gente, de verdad, los díos, ¿En serio? Ya, lo oportuno va a comer ¿Y en ese momento, en qué momento es que se le ofrece la vaca los chivos, los gallos? ¿Antes o después que ya tú tienes la suerte? Sí, después que ya yo tengo eso porque yo sé que tengo un compromiso para cumplir y lo hemos terminado y lo hemos terminado y lo hemos terminado Ok, entonces esas cosas que dicen la gente que lo alcanzó, engañan que ellos no gastan nada, eso es mentira ¿Se gasta? Sí, eso se gasta mucho ¿Aún tú teniendo tu mamá ¿Cuánto gastaron contigo? Bueno, tú sabes que era mi mamá Sí Y mi mamá es una gran mambosa Imagínate que ella va con su vida entonces ella tiene que hacer cosas grandotas Entonces, a mi mamá yo creo que por mi canzo ella gastaba como 50 mil dólares Sí Porque la gente que te va a asistir tú tienes que pagarlo Lo que están ahí contigo Sí, tú tienes que pagarlo porque a ella también ella te va a ayudar ella te va a dar conocimiento también tú tienes que pagar tú tienes que pagar también Ok, que no es así Yo estoy mirando aquí en tu altar Sí Yo veo que tú tienes tú no usa cuadro tú no puedes decir el significado de cada una de esas cosas Sí, sí, yo puedo Cuéntame Entonces, yo no usa cuadro Tú sabes por qué Por qué Y yo no tienes que pagar Y yo no tienes un problema con la gente que utiliza Pero, yo no tienes que hacer un estudio muy avanzada y yo puedo hacerlo en otro nivel el espíritu no tiene un cuerpo no tiene una imagen no tiene una forma propia, un espíritu es como un aire el espíritu es un aire nadie no lo puede ver no tiene una forma entonces el espíritu es como que tú le sientes entonces para que yo hablo con un espíritu yo no tengo que poner una imagen porque el imagen no representa al espíritu porque el espíritu no tiene una forma, el espíritu es la energía es como cuando llega entonces por eso mismo y eso lo cuadro no tiene que ver con el vodú si estamos hablando del vodú real eso no tiene que ver eso no tiene que ver no porque imagínate que yo era monja yo sé bien la significación de los cuadros los cuadros yo los tenía en la iglesia católica es para enseñarte los santos de los católicos pero ahora estamos hablando del vodú del vodú hablamos hablamos de energía hablamos de los espíritus de los principios puedes decir luar principio carácter yo quiero decir también que los espíritus todos los espíritus están en ti es todo que tú seas blanco negro todo está en ti por ejemplo si yo voy a coger metrés fredá metrés fredá es el sentido que tú tienes en tu corazón para amar a otras personas esa es el fredá que sientes todo la fuerza está adentro de ti tú debes trabajarlo para para tener en una otra dimensión pero todo está en ti no tú seas dominicano americano todo tú tienes tus cosas adentro de ti tú tienes que trabajar para que lo sabes ok wow y podemos especificar cómo se hace ese punto de Zili tú puedes explicarlo sí explícanos el punto que tú tienes de Zili ok aquí es un es un tab de metrés es Zili fredá es Zili fredá es una energía del amor y de riqueza de la riqueza de la riqueza es como dice la dehesa del amor entonces y ese espíritu entonces yo quiero saber el espíritu no es hombre no es mujer un espíritu es un espíritu ese no es ni hombre ni mujer un espíritu es un espíritu un ejemplo cuando 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 viene el espíritu de fredá en que se represente en tu visión cuando viene como que cuando lo es yo aprende yo que se fí se fí se fí normalmente lo apu es un fí que v pague bueno nosotros humanos desde mucho tiempo cuando hablamos de se se refiere a una mujer por eso que imagínate cuando tú le vas a ver en tu sueño tú le vas a ver como una mujer pero no es de verdad que el espíritu es una mujer entonces cuando él se sube en la cabeza de gente ella tiene su su forma por ejemplo le li vini nan tet moun li telman la y te kol la pake bon interesant epi ou men kap gade en tan ke l'om ou kad zime sa son fi porque kon dabitude se fi ki le me fe interesant eso es la forma de espiritu pero no se no de ke es una mujer es un espiritu espiritu es una brisa una piedra una agua la exactamente par exemple lo abdomen se pa espri li pa oblige vini pali pran visaj di yon moun ni kapab fawel at traver yon bouteille ni kapab fawel at traver yon roche ni kapab fawel at traver yon koule yon 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 Ya explica a Maître Silic, ¿qué punto aquí que tienes? Aquí tengo la reina de la doctora y ahí es la reina de la doctora. Por eso que hay la lampada de la doctora porque hoy es el sábado. En mi casa siempre hacemos esa lampada. Aquí tengo la reina de la doctora que se llama de la doctora que se llama de la doctora de la doctora. teto, li souboumen, li soubdefon. Se on enerji tou ki proteje moun, li proteje kimoun, li proteje maman ki pagye mari, li proteje maman kavek pit sit, e pi li fe anpil lo travatou, li fe trepman, li geri. Metre sa. Dan to ki nan ouan, dan to ki ki nan ouan, se le ke on moun fwa on enjustice. E pou santou go an ray nan ou, ou di, ou santou neve, ou vle pou lpe ou sa, se san sa. Se li ki dan to nan ou. E dan to, ok. Se dan to sak nan ou. E se men sa, ou gou ferray. Ferray, se yon enerji ou veni nan du feu. Po e moun plikab, moun epagye moun pakele. Si, e ferray es un enerjiya ke en kontra enel fwego. Esa es tambien ou enerjiya de la gera tambien. En kontra e sa enerjiya enel ritmo na go. Enton se, ferray son loa ki toujou sou goumen. Son loa kelkosan nan epot sa ouye ou moun apese ki to ou. Li toujou la pou li defan nou. Pou li protejou. E, prinsip ferray lan, li di kon sa. Si, yon moun bon kalot, rache pon et la. Ferray dice komo ke si alge te dena gagyeta. Rache pon et ki bo kalot la. Ke le kote lo brazo. Si, ket, 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 tede la gagyeta. Si, yon apese donye, la, ya yo se. E, se le prinsip ou de fe, e, 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 wap senti tou, lo moun fwa ou bagay, ou anvi al gouma vel. Si, ou anvi rache el. E, wapwe lo ap goumen, ou sotou, bon ray kap monto. Ferray sa, selik nan ou. E, se ferray. Se ferray sa, ki nan ou an. Ok. E, pi la, a, ki? Nou avon kouzen. Aha. E, pi la, nou di kouzen. E, kouzen se, 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 lo apam, e, maryave li, sa se bag li. Wow. Maryave li. Como, como? Sa se bag kouzen. Tu ta kasada kouzen? Si. E, kwan una persona se kasa kou espiritu, ke beneficio tiene? E, lak ou, kwan do esta kasama kou espiritu, tou ten e, 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 moucho, chos beneficio. Ahora, el espiritu sabe ke tou esta sobre so proteksyon. E, espiritu esta kontigo 24 for 24. E, pi, e, lo a tu, li kone tu. Aha, en, en, pa nyon, pa ke la. E, ah, ha, ha. E, pi, lo a tu, li kone ke ou sou responsabritel, se li men ki pou bo manje, se li men ki pou bo boe, nan, sa se pe nou kapab di sa. Ok? Ok. E, 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 ella dijo, señores, yo le pregunté que, como, que beneficio hay cuando tu te casas con un espiritu. Ella acaba de explicarnos que el espiritu pasa a ser tu esposo y tiene responsabilidad contigo de protección, económico, en el amor y un sinnúmero de cosas. Y a veces la gente pensa que cuando tu te casas con un espiritu, el espiritu va a acostar contigo. Eso es falso. Eso es falso. Muy falso. Como que un espiritu va a acostar contigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, o sea, que cuando tú, cuando una gente dice que un espiritu se va a casa contigo y se va a acostar, te va a coger como un gelo, como marioso, es falso. Muy falso. Es un espiritu. Un espiritu es un espiritu. Un espiritu no tiene cuerpo. Es un espiritu. Un espiritu no tiene un día, para que tú no va a kosa konvombre. Es para que el espiritu puede habla contigo. Para que el espiritu puede habla contigo. Es para que el espiritu puede habla contigo. Pulevín reveló debatá. Pulevín duro. O sea, le dije que es para cojete, como, 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 como. No, no es para singa. Eso es muy falso. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, eh, esos puntos, estos puntos aquí son de Zacá, ¿no? Son de Zacá, nada más. De Zacá. Entonces, y yo trabaja también con Zacá. ¿Tú trabajas con Zacá? Sí, yo trabaja con Zacá. Yo, yo hago, porque fue él que habla un poquito claro. Pero él tiene su idioma, pero él habla. Ok. ¿Cuáles son los días que tú vas a pagar todo el domingo? Eh, para, 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 para acá. Los viernes. Los viernes. Sí. Los viernes. Tú dices, bueno, hoy es tu día. Sí, es tu día y yo poné mi vela, yo hago mi, mi, mi cosa y pide mi, mis oración. Ok. Vemos aquí este punto de que mi. E se, Gede. E se, a, a mi, yo tengo brave. Tú tiene la brave, también. Sí. Oh, pero, kúzen, ki nan ou, kúzen, que nou gen, andan ou, se reyv kou gen, pou realize, se reyv kou gen, pou realize, o pake de gran bagay. Se vision, par exemple, ouvele gom business, ouvele travail. Par exemple, li son, li son enerji, li son enerji, le lnan ou, le fóron vi travail, li fóron vi gecob, me pa, yo creo que la gente sabe, para que tu djega a tu sueño, tú debe traba, kúzen dice, para que tú kamina, e para que tú kome, tú debe traba para kome. E son, de zé, kúzen, kúzen zaka. Ok. Donc, kúzen ki nan ou, se tout, se, 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 se anvye gen, pou travay, pou realize, sovle. La, se kú, 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 kúzen sa, ki nan ou. E kúzen tout, se, se lwa ki bay la te manje. Ok. Se li responsab, plantasyon, li responsab, pou fleu donen. Sa, se kúzen. Ok. E... Tengo papá loco, porque sabe que yo soy asongüe, y asongüe de verdad. Yo soy de verdad, asongüe de verdad. Entonces, aquí yo tengo papá loco, y usted sabe que ese papá loco, ese que tiene la llave de los espíritus, fue el que entrega el asongüe. Papá loco. Ahí tenemos el Dambara. El Dambara es el, ese es el dios de, cómo decir, de la vida. Dambara, si tú, por revel, en la Biblia, y yo te dice, cuando nos dos personas, esta va, te en el jardín, yo te tutúne. Si. Yo te tutúne. Se un kúlèv, ki te pa, un pom, y le sa, yo we, je yo vi nou ve. Dambara, ni kose de kom, dieu de la konesans, dieu de la luyér. Dieu de la luyér. Si. Dieu. Del conocimiento. Por qué le dicen, el dios del conocimiento? Por qué? Si, si, si nos vamos en la Biblia, como los dos personas que estaban en la, en el jardín de Lerén. Si, en el jardín de Lerén. Si. Los dos personas no tenían ropa, y cuando la kúlèv le trae, la mandala, y ahí, ellos se ven, ellos se ven que no tenían ropa. Guau, mira, tiene sentido el dios del conocimiento. Es verdad. Le abren los ojos a la luyér. Así que es el vudú. El vudú es como, es lógico. Así que es el vudú. Es la lógica. Es la lógica. A la gente de las cosas. Es el dios del conocimiento. Y también, es el yeri. Cuando, cuando tú estás enferma, con Dambala, y por eso que tú ves en todo el hospital, que tú ves dos kúlèvras. Si, es verdad. Dos kúlèvras. No, nadie lo explica. No, yo sí, los doctores tienen también, la insignia son dos kúlèvras. Si. Dice yo, y Dambala es tu colonas vertebrales. Tú ves cómo hace tu colonas. Es el Dambala que es en ti. Entonces, ese es un grande espíritu. Muy grande. Y ahí, tenemos el, el Maitreza Lovana. Ese espíritu, ese, pero, yo no, creo que usted sepa que, esa que es el espíritu, no. Esa no es el espíritu. Ese es como símbolo. Un símbolo, sí. Un símbolo. Es algo simbólico para que el espíritu entienda que tú le sirves. Sí, que tú le sirves, que tú, porque yo no, no es un espíritu, nadie no puede le tocar. Correctamente, nadie le puede tocar. Nadie. Es un espíritu. Es un espíritu. Allá tenemos Maitreza Lovana. ¿Qué representa Lovana en la espiritualidad? Ah, Lovana, porque tú sabes, todo el sentido que no tenemos como humano, todo lo que usted mu hace, lo espiritual también, lo hace, para que, para que, para que tú le sirves, 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 por ejemplo, Lovana, son espíritu, la livinia, ni chita a te alap lave. Li lave, e no koné, fok nou lave radno. Fok nou mete propte, fok nou propte radno, pou nou kapab maché san, si bon, si no, nap sal. Li se, on metrés de la limpie sa. La limpie sa, pou netwaye kor, de tout mauvais enerji. Lovana, se sa, que li reprezente. Ba, ou juen li, nan men escote, avek Freda. Ok. Ya, ou juen li, nan men escote, li zuzitou, ok, le li rentré nan tet moun, li zuzitou. Men, takoum zirou, se, se, an esprit de la limpie sa. Le li vini, wapwe, si si li vini, wapwe chache, ki vet li lave. Por eso, tu piensas, si, si, wapwe el toujou gen ki vet li, wapwe el di gen ki vet li, la pcheche, la plave, la plave, la plave, la plave. Et pi, mou vle fèr nou koko. Si, se la dios, se la limpie sa. Si, la dios, se la limpie sa. Si, se sa sa ke, tout sa, nou e ke nou ap fè, tout sans ke nou gen esprit o tou. Le yo vini, yo chwazi yon sens tou, pou yo fèr, pou yo montre nou ke, pa gen yon yon ke nou ka kache yo, yo ponen tout bagay, yo ponen tout. Si, eos saben tout, 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 tout. Ok, bueno señores, muy buena explicación. Algo más que tu quieras agregar, una historia que tu nos cuentes a nosotros, de tantas que tu tienes, sea de Haití, sea de aquí, y si tu tienes algo más que agregar, cuéntanos que esta cámara es tuya. Bueno, no, no hablamos de Gede. Ah, si, vamos a hablar de Gede. Tienes que hablar de Gede. Vamos a hablar de Gede. Cuéntanos de Gede. Ay, tienes que hablar de Gede. Si, que representa Gede? Bueno, ay, yo tengo brave. Por el partido de Gede, es un, se, el liceo esprit qui es vraiment especial. Chaque mundo, gen yon Gede qui es especial. Pa, exapu, kawet, nou tok nou gen men mogu, nou tok nou gen men dator, nou tok nou gen men, men pou Gede li vin diferent. Gede a, Espera, te explica eso en español. Ella dice que todo el mundo tenemos el mismo goun, todo el mundo tenemos el mismo dator, la misma es acá, pero Gede no. Es si, es muy diferente por Gede. Por qué? Poukisa, pashke Gede yo, se esprit le mo. Se esprit, le mo, se esprit. Un espíritu de muerte. De muerte. E, Gede, un moun kocage, se Gede ki soti na fami yo. Ki prop, ansanm avek ou. E pi tou, Gede a tou, li gon signifikasyon, kote ke es la vida, despoes de la vida. Ok. La vi, apre la vi. E se sa kfe, le, ou vodwizan, li moun ri, nou pa di ke li moun ri, ou di ke li travese. La, li vive nan ou lot dimensyon. Se fwe pa otra dimensyon. Sof, se fwe pa entra dimensyon. Enton se, a y es Gede. Enton se, esa ke yo tengo waki, es kondo yo e la monja. Yo tenia una monja ke, ke me keria mucho, mucho, mucho. Y fwe ou regalo. El regalo. Enton se, por eso ke yo reponen la cruz, por ke avesis, nou reprezenta, el Gede, por un krus. De fwa ke nou reprezente, Gede yan, a travese yon kwa. Ok. Men, Gede yan, se nou men. Se nou men an soa. Gede, somo nosotro mismo. Si, somo nosotro mismo. E por eso, kondo Gede se soube, Gede sempre, ase la kosa, li toujwa febera ki lan ve. Ase la kosa reve. Asi, engreve. Enton se, kondo el vene, el dise moutchas, para la marlo, lap jure, lap pran pip, piman, isi, le li ap fe sa, se kom si, lap moutroke, li te la tou. Li te viv la tou. El lap jure, el vinil tombe jure, nan tetou, kom si lap fe moun kwe, pati, hipokrizi, ki nan ou an. Se pa jou, pa konjure, me se hipokri to ap fe. E sa fe, lel vinil tombe jure, nan tetou. Tombejibetis. Señores, ya dice, explícale eso en español, tu puedes. Ok, guede es, cuando guede viene, guede siempre, como puede decir, guede siempre, dice palabra malo. Si, dice malas palabras. Para que enseñe a la gente la parte hipócrita que tu tienes en ti. Por ejemplo, hay personas que dicen, a mi, yo no se hago vaina, yo soy. Yo soy, yo soy fino, yo no digo malas palabras. Entonces, cuando que ve, sube, saca todo lo que tu tienes adentro. Si, todo lo que tu, que tu no pori a, como dice, lo que tu no queri a, decil, yelo decil. Para que enseñe a la gente a mentirla. Que tu eres hipócrita. Que eres hipócrita. Ok. Se, todo lo que se cace, todo lo que se cace, lo que se mette. E, se, que se ponen a la gente a la gente. Todo lo que se dice, todo lo que se dice. Todo lo que se dice. Ya. Bueno, así de muy interesante, la entrevista. Algo más que tú quer agregar? Bueno, y yo chante, que me te ablie, que me te chante. No. Ah, chante. No, no, En el comienzo, yo voy a cantar porque es la primera vez que nos vamos a hacer tres cosas. En la cueva, vamos a ir. yo no tengo dos músicas pero hay uno que se que se llama famo y a uno que se llama zanmio ok vamos hablar un poco de los temas seculares señores ella es muy reconocida en las redes sociales da tus redes sociales para que la persona te siga usted puede mencionar en Gael Félix en TikTok en Gael Félix en Gael Félix en Facebook ni en Instagram YouTube Gael Félix si quieres consulta, baño de suelte y usted quiere tratamiento llamame al 829-504-5138 829-504-5138 Gael Félix o Tua Félix como te gusta que te diga mejor Tua Félix ahora yo soy Tua Félix Tua Félix una pregunta que te hago si y para tu trabajar presencialmente como tu lo haces aquí con esta gente que es tan difícil aquí bueno para que yo hago presencial yo hablo con una persona porque tú sabes que hay gente que no quiere trabajo de verdad ok, pero yo hablo con la gente déjame decir algo como yo te digo antes el espíritu es un briso el briso llega en todo lado no necesariamente que tú seas físico hay cosas de verdad que tú debes estar físico y cuando me aparece ese tipo de trabajo yo pongo una cita con una persona y la persona viene para acá y yo lo hago ok y en algún momento no se han quejado por ejemplo a la hora de tu llamasón cualquier cosa bueno no porque tenía un día que yo recibí acusión acá aquí y yo me da la policía te mandan la policía y cuando llegó la policía que dice bueno cuando llegó la policía ella era mi amigo entonces ella me dice que mira ella estaba jodiendo tanta burocracia e ignorancia si pero pero me dice porque yo porque la policía no entiende de verdad lo que yo estaba haciendo entonces yo se le digo a ella que estoy haciendo un cumpleaños entonces yo me dice que mira que ella está jodiendo tiene que bajar bajar todo y en ese momento tenía que ir aquí diciendo malas palabras y de todo no cuando que le escuche hay policía yo se fue que se fue que se fue si cuando una persona hay que de dile policía de una vez se fue ya le se fue y la le ok la red social de tu mamá para que la persona la siga también y y el 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 cuando hablamos del vodú hablamos de la naturaleza hablamos de la humana hablamos de una hora de vida que refiere a el amor, trabaja y justicia y regalo entonces antes de hablar de cualquier cosa usted debe buscar conocimiento para saber de verdad que es y como puede decir ahora mismo hay muchas personas que están platicando del voodoo que ellos mismos no saben que es voodoo muchas muchas personas no saben por eso que es bueno cuando una persona se inicia porque cuando tu inicia tu sabes de verdad tu aprendes es como una escuela y el voodoo es como una universidad cada dia tu aprendes una cosa cada dia tu estas aprendiendo hay algo que me llama la atencion tu estas casada con un gutamista si con cuanto espiritu una persona se puede casar bueno a mi yo casé con Dambala también si casé con Ogur y casé con Cusa y espiritualmente hablando no hay un choque de celos Pacu Yalusi pero yo te dije que los espiritu no son no son humano y o son espiritu hay espiritu que camina con otro espiritu por ejemplo si tú ase una cosa pol metrez freda tú lebe ase notan bien pol metrez danto no que dice que metrez danto no no me me pas que de que de la energía que marcha ensemble avec l'autre le Kogomba y que obligé ou lié tous les de pour sautir bien no 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 bueno algo más que tú quieras agregar bueno yo puedo decir gracias a usted Giovanni y tú estás haciendo un grande trabajo sigue así sigue así y gracias por las personas que vas a ver esta entrevista y estoy muy contenta entonces yo quiero decir a usted también cuide oral y trabaja en tú misma es que no es necesario no es necesario no es necesario para ir para donde un brujo no a veces hay cosas que es natural por ejemplo la vida es bajo y alto alto y bajo y no es necesario entonces cuando tú sientes una cosa es una persona que te está haciendo cosas mal no es necesariamente la vida es así la vida es un día tú puedes tener cuarto y otro día no eso es normal porque a veces cuando porque yo soy una bruja o una mambosa que tiene corazón la mamera no tiene el corazón porque cuando la gente viene aquí ellos siempre dicen que vamos a sacar cuarto vamos a sacar cuarto No se obliga a su casa. No se obliga a su casa. De vez, nos levantamos. Es natural. Y nos sentimos que nos sentimos. Antes de ir a la hospital. Antes de ir a la hospital. Porque, ¿quién sabe? Gracias a Dios, yo me inicio por mi mamá. Yo soy un poco de ganas. Yo soy un poco de ganas. Un poco de ganas. Dice que hay muchos grupos afuera que están engañando gente. Engañando gente. Por ejemplo, o pa malade, moun nan woget si mwayen, ebi li fo kon 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 malade. E imediatman kon tando malade. Que wap sote, o pa vle mouri. O pa vle mouri. E map mande, map pounou pali, map moun le no, o mwen gonti konsyans. Le o moun vin kote nou, son benediksyan, pwase ke gen moun ki pa jam, ka gen moun vin kote nou. Son benediksyan, ke li. De fwa, ou moun vin kote ou tou, se esprit a ka fe, ou travay ki bezwen pase nan ou. Pa fe mal. Soutou sou gen konesans verite a nan mou. Mou konen vre, nou gran ou, nou pa travay, nou pa preglan en, si asa pou di vi. Men, fe la vle konti konsyans. Gen malere mou konen ke, nou fe vann kay. Nou fe vann tout sa yo genye. Nou fe yo kade, nou fe yo krete. Nou detui la vi yo. Nou pran tout sa ke yo te genye. Pa moun de nou. Gonti konsyans. Aji. Avek konsyans. Lwa pa moun de tout sa. Ou kontre, lwa fe yon moun bien. Mem lwa ali, mem apre salbe yo sa. Alor se sa ke moun te vle zi, mes ami, si spand vole moun. E se si, lwa fe moun yon mal, demen si die ve, lel vin gen konesans de la virite. Lel vin konen exakteman ki sa ki vodou. La bray yo, la fizyo, la tiro. Dok, se sa ke moun te vle di nou, mes ami. An fe vodou a ou lot jan. An fe vodou an paret bel. An fe e e e e la rejon espiritual. Ou e e e ge yon lot bagay. Ou pou oblije sal. Lwa nou vodou, ou pou oblije sal. Ou pou oblije ple pil bag, gay radot mare. Tout kelko so te ka wè yo. Ya, se 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 vre. Tout sa wè ki mare, radot, tout se radot. Tout se tenten. Te lo men pa nyon. Tout se tenten. Espriyan. Espriyan li nan lèv la. El Espíritu esta en el aire. Sorge con esas fugueli. Me, u pa jamadri es via. El Espíritu no se ama. No, u pa jamadri. Pero una pregunta antes que nosotros culminemos. Tú, como canzor, tú no te mezclas con los canzor de aquí. Tú no vas si estás canzor. Sí, a veces yo voy. ¿A cuál tú has ido? Pero yo he ido en para donde de Barba, para donde... ¿Barba es el de la Victoria? que va a ser el de la Victoria. sí. Saludos. Y yo voy para donde de Joel, un grande, el templo más grande de aquí. Ok. Sí, yo voy. Y hay muchas también que yo voy. Bueno, pues saludos a tu gente y de antemano muchas gracias por tu tiempo. Ay, sí, muchas gracias. Muchas gracias también. Pero yo creo que hay muchos brujos que no vas de acuerdo conmigo. No importa, tú dijiste la verdad. Mkone en pil, mambú, papi, d'accord? eh, eh, ah, 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 Dame una pregunta Sobre el infierno ¿Qué opinas sobre esto? El infierno que dice la vida El infierno es sangla Si, el infierno es sangla Por eso mismo que yo Lo diamos a la tensión Si un cliente Viene la, me hace mal Me pese Me pese por dos razones Me pese porque Me pese por dos razones 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 Y ahí, en la tierra Bueno, que el infierno es aquí en la tierra Pero tú tienes como un pacificano ¿Por qué el infierno es aquí en la tierra? Porque el karma existe La karma existe Karma existe Todo eso hace la vida Todo eso hace bien Todo eso hace bien Todo eso hace bien Todo eso hace bien Y ahora, en la tierra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.